Hoy he puesto mis pies en el barro Y mi voz se la lleve al sol Hoy he puesto mis pies en el barro Y mi voz se la lleve al sol Hoy he visto mi piel en el viento Mapuño que me hiciste llover Hoy he visto mi piel en el viento Y mi voz se la lleve al sol Hoy he puesto mis pies en el viento 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 Gracias por ver el video.